La petición de las personas que nos visitan en esta bella noche, noche víspera de Navidad, en la cual con alegría recortamos a ese niño Dios y también hacemos este canto tradicional navideño en el que se siente el novioso de sus negras que te haga una bulla. La petición de las personas que nos visitan en esta bella noche, noche víspera de Navidad, 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 noche víspera de Nav No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.